...con la información en la noticia de los muertos de un joven despiste de una milagrosa trasladada a escolares... ...de salud Zulema Tomás informó sobre el estado de los 14 niños del accidente de Guarachirí... ...incluido del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Ricardo Socki... ...y no detalles sobre el estado de los niños menores que permanecen en esa institución... ...y porque están siendo sometidos a tomografías, ecografías y radiografías...